¿Cuándo lo público y lo privado dan de la mano? ¿Qué es esta acción errónea y, además, con intención para qué sirven los datos de salud? ¿Quién nos va a utilizar? Si no, también es confundir o crear esas barreras entre dos agentes que tienen que estar reunidos en beneficio de todos.